¿Cómo no van a querer los nietos, po? Llora, po. Está brava, ¿verdad? ¿Quién es esa niña? ¡Chapo! ¡Pablo! ¡Puposa! ¡Decí Pau! ¡Pau! 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 ¿Así decirle? ¿Un besito a la abuela? ¡A la abuela! ¡Un abrazo! ¡El abrazo a la abuela! ¡Abrazo a la abuela! ¡Con los dos brazos! ¡Abrazo! ¡Nena! 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 ¡Juda! ¡Juda a la abuela! ¡ baik! ¡Yo me veía como a ella! ¡Ay Dios mío! ¡Juda a la abuela! ¡Veá, mamá! ¡Que linda que es! ¡Bada! ¡Así vamos a querer el otro! ¡Y el mío!